hola que tal mis amigos de youtube como están que tengan buen día este ahorita venimos otra vez aquí en el perlita miren básicamente venimos a un mandado el día de hoy pues les quiero compartir un vídeo familiar amigos de algo a lo que se dedican por ahí mi familia pues se les antoje amigos porque ya ahora si que se trata de algo este pues algo cotidiano algo el cual celebramos todos los mexicanos cada 15 de septiembre incluso ya se imaginarán se trata de los antojitos mexicanos mis amigos entonces por aquí les voy a hablar un poquito acerca de lo que hace mi familia a que se dedica y ya llevan y hicimos con este negocio amigos de los antojitos mexicanos ahí este irán viendo vídeos imágenes y bueno espero que se les antoje y por ahí les voy a compartir la ubicación por si gustan algún día venir a probarlo así es que comenzamos amigos y miren quien me acompaña por aquí saluden por favor saluda hola como te llamas santiago y a que te dedicas a ti a la escuela y que más a ver platicale un poquito aquí a los amigos sí pues a mí me gusta soy santiago vega riola sí me dicen como me gusta jugar me gusta mucho la pizza me gusta la hamburguesa y me gustan los coches ahora también los coches o sea que me vas a ayudar a las modificaciones despertitas sí ahora le que padre bueno para que los tengan presente amigos vamos a estar aquí es así yo vamos a salir aquí en los videos y bueno es una sorpresa al instante que les viene pero más adelante te vamos a decir de que sale santi así es que desvíete adiós amigos pues miren amigos aquí tienen el negocio de mi familia antojitos mexicanos la verdad ya es un negocio de muchos años prácticamente están desde 1992 amigos así es que echen cuentas cuántos años llevan y no es por nada de que sea de mi familia pero híjole la verdad está para chuparse los dedos ahora sí que las personas que ya nos conocen no nos dejarán mentir y bueno yo en lo personal híjole soy fan de aquí de las cazabillas que preparan de los hopes de las misiladas de los tradicionales pambazos pero bueno aquí en Querétaro le dicen guacolotes pero bueno de México porque básicamente ahí ya traemos el estilo son los famosos pambazos y bueno qué decir también de los increíbles tamales unos tamales la verdad que me respeto están muy sabrosos así es que amigos los invito a que los prueben como les he dicho ya llevan desde 1992 que se negocio estos ya son bastantitos años ahora sí que el sazón la higiene la presencia es que el gusto por probar ustedes los productos la verdad muy 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 buenos así es que se los recomiendo amigos y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!